En los últimos años ha sido histórico y reiterativo el intento por acceder a datos confidenciales. Desde la iniciativa de transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, hasta lo que vivimos el año pasado con Lopar. Incluso en marzo del 2016, la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al proyecto de ley que pretendía crear la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, ya que esta sería una instancia en la que operaría la centralización de las labores de inteligencia que llevan a cabo las distintas entidades que recopilan datos sensibles y confidenciales de las personas. Estas labores de inteligencia que se pretendieron establecer mediante ley en la Dirección de Inteligencia Estratégica resultan semejantes a las acciones que realizó la OPAT en su quehacer de obtención, acopio, sistematización, análisis, almacenamiento y procesamiento de información relevante, sensible y confidencial. Las críticas que en su momento realizó la Defensoría en favor de la protección de datos de las y los habitantes en el caso del proyecto de ley son semejantes a los que hoy en día la institución ha hecho en relación con la OPAT. ya que tanto una como la otra han sido acciones que desde la Presidencia de la República se han dado con el fin de acceder a datos protegidos por ley.